qué tal chicos el día de hoy vamos a ver cómo se sacrifica rata y ratón de la forma de desnucamiento no lo primero que tenemos que hacer es tomar la rata con el dedo índice y el anular del cuello y con la otra mano vamos a tomarlo de la cola y vamos a jalar hasta que escuche un un crack como que truena y esto nos indicará que el roedor ya habrá fallecido es realmente rápido aquí como pueden ver pues lo meto a la caja por respeto no hay que perderle el respeto a pesar de que se ha sacrificado no pues no es algo que se acostumbra uno a hacer es difícil pero se tiene que hacer por el bien de nuestros animales no como pueden ver aquí pues ya tenemos lo que es el ratón es lo mismo con el dedo en índice y el anular de una mano lo tomamos del cuello y con la otra mano de la cola y damos un jalón rápido para que el pequeño no se estrese y no sufra de más como pueden ver aquí pues algunos defecan y orinan este pero realmente es rápido esto no este los roedores pues pierden la vida prácticamente al instante casi no sufren este no sienten prácticamente el dolor este y bueno pues no tengo nada más que decir espero les haya gustado este pequeño vídeo no olviden dejar su like suscribirse compartir cualquier duda dejarla en los comentarios y sin más los veo hasta la próxima y hasta luego un saludo 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 Gracias.